Los deportistas que no recogen por la libertad del pueblo cubano es el momento de luchar patria y vida es el momento de ponerse del lado de los jugadores de a pie es el momento de exigir la libertad del pueblo de Cuba ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Aquí es la dictadura cubana! ¡Aquí es la dictadura! Es la dictadura la que instrumentaliza el deporte Es la dictadura la que ha convertido en cómplices a estos peloteros Muchos de ellos son cómplices de esta dictadura ya sea por su acción o con su veniencia ya sea con su silencio o sea con su expresión activa Yo creo que no estamos aquí por ellos Yo creo que estamos aquí por la libertad de Cuba y contra esta dictadura por la libertad de los precios políticos contra el grupo que está en el poder en Cuba contra el viaje a él contra los cambios a favor del cambio del sistema porque eso es lo que estaban quitando los cubanos en las calles el 11 de julio Sí Libertad es lo que estaban quitando los cubanos durante todo este año y eso es lo que tenemos que quitar los cubanos aquí ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! ¡Liberta! 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 ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Aora dictadura cubanos! Vamos Patria y vida, patria y vida, patria y vida, patria y vida. ¡Liberta! 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 Definitivamente, ¡Liberta para todos los presos! ¡Y esto es lo que toquemos! ¡Liberta! 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 Bueno, ahí el presentador, Alexander Rotavala, se dirige al estadio. Ahí pueden ver. Se dirige a entrar al juego de béisbol. A manifestarse en contra de la dictadura cubana. ¡Falir! ¡Falir! Es una cosa buenas para que no se creen a prueba de cuenta. Pero el crema fue jugada en contra. La exigencia de respecto absoluto para el exilio histórico, para el exilio cubano en Miami. Esto es un pan y circo que le quiere dar la dictadura a un pueblo medido venido, que vive tenedor. Esto tiene que terminar, es momento de que termine y es momento de que el pueblo cubano grita libertad junto a todos los mexicanos. Ahí va la entrada de presentadora Alexander Otaola. Mira Ale, ahí va a entrar. Miren, ahí son algunos que apoyan al acuerdo de la pobre de Patria Vida. Bueno, vamos, vamos a salir de acá. Seguimos en la protesta. Patria y Vida, 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 Patria y Vida. Para los gritos de Piedad y, vamos a ganar millones. Se puede ver a la dictadura de Rohingya, el rotero de legales. ¡U.S.! 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 Hola Yamir, si usted sabe dónde está el Funky, dímelo ahí para ir a verlo. Ahora vamos a buscarlo. ¡USA! 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 ¿Me entrega esto? Dale. ¿Está en vivo? ¿Mensajes a esos que dicen que no se debe mezclar la política con el deporte? Mira, el mensaje es claro, todos los que vienen aquí hoy a representar a la dictadura Hacen eso mismo, representar a esa dictadura, ser moncero de la dictadura que por 64 años Ha usado la política, ha usado el deporte, ha usado la medicina para llevar su mensaje de odio Ese mensaje comunista y socialista que hoy quieren penetrar aquí en el sur de la Polonia Por eso es importante dejarles saber al mundo que en Cuba hay una dictadura Todo lo que venga de esa dictadura representa esos intereses Por eso ellos están combinando lo que está sucediendo hoy con lo que va a suceder el próximo fin de semana La dictadura, hay que hablarle de frente y claro, representa a esa dictadura, ese juego Por eso, ese juego no representa al pueblo de Cuba Un mensaje a los peloteros cubanos que están ahí representando a la dictadura cubana Bueno, el mensaje es que son unos cómplices de esa dictadura Cómplices más aún de esos que viven aquí en los Estados Unidos Que se han vuelto millonarios gracias a la libertad que les ha dado a esta gran nación Y hoy regresan, después que los votaron, en algunos casos, a lo mejor están en continuación Regresaron a representar esa dictadura Gracias Bueno, ahí escucharon a Ariel Fernández, empresario cubanoamericano en Miami Libertad para todos los presos políticos cubanos Libertad para todos los presos políticos Libertad para todos los presos políticos Libertad para todos los presos políticos cubanos Frido por Cuba ¡Fido por Cuba! Fido por Cuba ¡Qué caraluna! ¡Amontate! ¡Vamos! 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 Con hambre, con necesidad, con fuente de medicación, por culpa de esa dictadura, desde que en los hoteles no falta nada, hay de todo, nosotros necesitamos pagar toda esa dictadura. ¡Jugano, levántame! Es la hora de visitar a la calle, todos vivos. ¡Vamos, los recesivos! ¡Libertad para los presos políticos! ¡No la dictadura de los otros paneles! ¡Libertad para los presos! Gracias. Vamos a entrar un poco por acá. A ver un poco el ambiente en la protesta. Gracias. 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 Bueno, tenemos aquí con nosotros a Eliezer Ávila. Eliezer, ¿qué mensaje tienes para esos que aún dicen que el deporte y la política no se deben mezclar? Seguimos sin mezclar nada. No vamos a mezclar ni el precio de la carne. No vamos a mezclar ni el precio de la carne. No vamos a mezclar. No vamos a mezclar. No vamos a mezclar. Está desapareciendo la pelota. Vamos a hacer lo contrario. No vamos a mezclar. Porque la política es la base de todo. No, no es ni el mismo. La política es la base de todo. Pero creo que ustedes son las cosas. No hay un reto. No tenemos presidencia. No hay asuntos de todo por bien. No hay asuntos de todo por bien. No hay asuntos de todo. No hay asuntos de todo. Es todo lo contrario. Las políticas son los asuntos de la paz. Y el partido de aquí es el pueblo. La que le da un asunto del pueblo. ¡Limpación! 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 El alcalde de Miami anunció hoy que iban a permitir entrar Casteles al estadio. ¿Qué te parece eso? En la práctica no está pasando. Hay una parte heroica en el sentido de que un cartel puede evitar que otro. Ahí es el juego. Pero un pullover yo creo que sí deberían de haber pasado todo. Ok, gracias Alice. Gracias. El que quieren dejar entrada a los cubanos cuando empezamos. Porque son el club de libertad y parte de la vida. Para que se descarga de entrar. Lo que hacen es esa joya. ¡Vamos! Let's go! Let's go. Estamos acá, muy bien como están, empiezan a llamar cubanos, a protestar contra la dictadura cubana. Estamos justo frente al estadio. Miren aquí como hay cubanos protestando contra la dictadura cubana. Oye, ¿qué mensaje tienes para esos que dicen que no mezcles el deporte con la política? Bueno, es que son los que están apoyando al régimen de Castro cuando hablan así. Porque la representación de los que vengan de Cuba, estamos en desacuerdo porque el régimen de Cuba utiliza el arte, la música y el deporte como un arma política. Por eso es que estamos aquí para condenar ese tipo de acción. Los pelotarios usan la doble moral, están usando la doble moral. Entendemos sus situaciones, pero como vienen de representación del régimen de Castro, no los queremos aquí, fuera, que se vayan de Miami. Que se arrodillen todos frente al internacional, no queremos dictadura. Cuando ellos se arrodillen frente al isla, no queremos dictadura, entonces el pueblo que está aquí lo va a apoyar. Y el cachanto no será apoyado, porque esos aprestan, esos están aprestados para la dictadura. Mira, mira, te voy a chicar algo. Quieren que se queden encomillarse. Ahí son una fila de peloteros comunistas castristas. Joan Moncada, descarado. Cuando le dijeron el recato de Quintana, Televisión Martí, le dijo, patria y vida. No, 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 descarado. Porque son agentes, son agentes. Y hoy Campeo de España, un comunista. Y es un comunista. Hay bastante agentes metidos en los peloteros. Si no hay que ir al polinero, un comunista. ¡Vámonos con ellos! Que tú sepas, están dejando entrar carteles al estadio. El alcalde dijo que iban a dejar entrar. Sí, sí, sí. Pero creo que dijeron que los pullovers, patria y vida, no. No es una falta de respeto. Los pullovers, sí. Los carteles, sí. Los pullovers, no tiene que ver nada con eso. Yo me he motivado que no. De todas maneras, van a estar ahí. Y puede haber sorpresas también. Dale. Gracias. Ahora es su oportunidad de ellos coger y decir, no queremos dictadura, porque está en un país libre. Ahí, ahí, ahí. Es la libertad para todos los cubanos. Es la libertad para todos los cubanos. ¿Qué te piensan los peloteros? ¿Qué te piensan los peloteros? ¿Qué creen los peloteros que vinieron representando la dictadura cubana? ¡Bueno, puedefabilizadas! ¡Bueno, paga que se vaya! ¡Bueno, paga que se vaya! ¡Por mi seguro, paga que se true! ¡Paga que se queden tanuju los peloteros que se quedan! ¡Que si se péraga que v 전도os joyeros! ¡Me meto la Stevala! ¡No me meto el hits que se travaill con el Bravo se Kellaga! ¡Cuálna!! Gracias. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Abajo! ¡Macería! ¡Macería! ¡Cubo está de luto! 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 ¡Abajo la piramides asesinas de Emilia Tuerhanel, Raul Laco y el Partido Memorito de Tiago. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Venta más la derecha político! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Fuera ¡Fuera ¡Fueda ¡Pare, Pare! ¡Fuera Madre vida, así es, Madre vida. Madre vida, así es, Madre. Madre vida, así es, Madre vida. Madre vida, así es, Madre vida. Madre vida, así es, Madre vida. ¡Gracias! ya está llegando más gente bueno aquí están muchos cubanos han venido a protestar contra la dictadura y ven gritos de abajo a la dictadura desde las 5 de la tarde ha comenzado a hallar cubanos con carteles para protestar contra la dictadura y contra la presencia del Team Asere aquí en Miami muchos mensajes por la libertad de los presos políticos en Cuba hola Vivian bueno eso no es así en realidad juegan para una dictadura lamentablemente juegan para la dictadura y la dictadura los utiliza como propaganda ¡Libertad! 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 ¡